Hola comunidad del origen, hoy la invitación es para que le hagamos un stop al ruido desde nuestras casas. Diariamente realizamos actividades como ver televisión, escuchar música, prender computadores, hacer llamadas de la casa o del trabajo, todo esto sumado genera grandes ruidos en nuestros hogares. Además que actualmente con nuestras clases virtuales de los niños y nuestros teletrabajos, sumado a que realizamos actividades domésticas y se generan ruidos de licuadoras, de hornos microondas y demás quehaceres en la cocina. Todo esto hace que nos genere estrés, irritación, dolores de cabeza, fatigas auditivas, por eso comunidad lebrigencia hoy la invitación es para que hagamos grandes cambios con pequeñas acciones como es utilizar auriculares, bajar el volumen de nuestros equipos, utilizar un distanciamiento adecuado de nuestros sitios de trabajo, lugares de estudio y turnar las actividades domésticas y las actividades laborales para que no se genere todo el ruido al mismo tiempo. Por eso comunidad lebrigencia es hora de decirle adiós al ruido desde nuestros hogares.